Todo lo que pasa en Twitter, está aquí en Youtube, por la red periodista, no te lo pierdas. Bueno, otra vez, tanto para nada, o sea, siempre lo mismo, cada torneo, siempre los mismos errores. Y uno aquí, sufriendo cada torneo, lo mismo, duele, porque uno no se lo merece. Estar ahí, cada partido, yo creo que no, no es justo, merecemos algo más. Si hay una afición que ha cumplido con estar en su estadio, con respaldar a su equipo y que hasta el día de hoy, han recibido una y otra vez la misma cachetada, es la celeste de la mal llamada máquina azul, porque ya no tiene, un referente importante en la directiva, la pregunta que yo le hago al señor Billy Alvarez, en nombre de toda esta afición, es porque lleva a la dirección deportiva, a un referente de las chivas, como lo es el Yayo de la Torre, que por más que sea un buen dirigente, no logró nada en su primera etapa en ese cargo en su anterior gestión, y dice un viejo dicho, que nunca segundas partes han sido buenas, tampoco entiendo, porque contrataron a un Thomas Boy, que por más espectáculo quede en la banca, sus logros deportivos han sido nulos. Siempre se queda a un paso en las liguillas, pero que paso, ahora ni eso logro, no será que ya están desgastadas sus ideas futbolísticas, que es hora de pensar en un técnico como el profe Cruz que a donde llega da resultados, en un Víctor Manuel Busetich, que se ha coronado en varias ocasiones con diferentes equipos. Y pensar en un referente importante en la dirección deportiva, como lo es Carlos Hermosillo, un personaje que le dio muchas satisfacciones a los aficionados de la mal llamada máquina, que desde que Hermosillo le dio su último título en la liga, no han sabido lo que es ser campeones nuevamente, tiene algún temor Billy Álvarez en reconocer que se ha equivocado en sus directores deportivos, cual es la razón por la que no llama a Carlos Hermosillo, máximo referente actual de Cruz Azulinos, por el bien de este equipo, ya ponga un alto a tanto inepto, permita que llegue un personaje que le devuelva el alma azul a la noria, equivocarse es humano continuar en el errores de necios, saludos a los celestes, que tienen toda la razón en estar molestos, tristes y en no merecer un equipo sin espíritu de lucha soy Laura Samudio reportando para leer noticias.